¡Aquí gente con cojones! ¡A ver la cara que pone! ¡Aquí gente con cojones! ¡Se me rompieron los zapatos! ¡A ver la cara que pone! ¡Aquí gente con cojones! ¡A ver la cara que pone! ¡Aquí ni no puedo dormir! ¡Toma de las que morí! ¡Toma de las que morí! ¡Aquí ni no puedo dormir! ¡Aquí ni no puedo dormir! ¡Mi lucha sí! ¡Entrega, no! ¡Mi lucha sí! ¡Entrega, no! ¡Entrega, entrega, entrega, no! ¡Mi lucha sí! ¡Esto solo me pasa a mí! ¡Un lucha sí! Gracias por ver el video.